Mi receta para correr el maratón sería una buena combinación de entrenamientos de volumen y kilómetros combinados evidentemente con trabajo de fuerza, con trabajo de elasticidad, con trabajo de flexibilidad y también con trabajo no solo de kilómetros en series, perdón, series en rodajes, sino en series tanto cortas como largas, porque aunque es una prueba de resistencia también el ritmo considero que es importante trabajarlo A las personas que vayan a correr su primer maratón lo primero que les diría es que se diviertan, que disfruten y que sean conscientes de que es la única vez que van a poder correr su primer maratón El siguiente ya no va a ser igual, o sea que hay que disfrutarlo porque es una experiencia preciosa Pues si lo tuviera que definir con palabras te diría dos palabras, la primera viaje y la segunda aprendizaje El maratón es un viaje, pero no es un viaje hacia ningún sitio sino hacia el interior de uno mismo Lo que tú puedes descubrir de ti preparando un maratón es alucinante, por eso digo que hay que disfrutarlo Y luego el aprendizaje, te enseña cosas de ti que desconocías y te ayuda a saber un poquito más de ti en aspectos que eran insospechados, cosas que pensabas que ibas a ser incapaz de hacer te das cuenta que vas a ser capaz, que las haces y que luego se extrapolan a la vida real ¡Suscríbete al canal!